Saludo Un saludo para mi compa Augustino García Herrera De Meritito Xochiquilazala, compadre Báilele bonito Un saludo para todos mis amigos De Tepecocoatlán, guerrero Y para el amigo Alberto Campo de los Santos Báilele bonito Saludo para mi colega El triunfo de Oaxaca Y échale compa Puro pa' delante Y saludo para los amigos de Ocotepeh, guerrero Y así mero se baila El estado de guerrero Eso Eso Y así es Y así mero Y así es Y así mero